jaja que bueno amigos estamos en un nuevo video de cracks y por lo visto estamos en una competencia en la batalla de arqueros 2016 ricardo jerez y lo que vamos a demostrar en este nuevo video la experiencia de cada uno de los arqueros para este para esta batalla de arqueros y para ver cómo es la experiencia porque es un evento familiar un evento para todos los arqueros porque no se ha hecho un evento desde hace tres años no había un evento de esta magnitud porque un montón de gente vino y vamos a ver qué tal nos va a ir en este qué tal a ver qué tal nos va a ir en este evento y a ver si gano a ver si pierdo a ver si fracaso como arquero y comenzamos y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Espero que les haya gustado el video amigos Esperen la próxima semana Y ya saben si les gustó el video se pueden suscribir aquí abajito Le pueden dar like Pueden comentar aquí abajito Y si no les gustó pueden decir que soy una larquera Eso fue todo por hoy Y me voy como todas las semanas Que les vengo diciendo Que los hago amigos ¡Órale! Y eso fue el video... Puta, hasta me duele el chingo en la garganta ¡Gracias! ¡Gracias!